Carlos, y yendo también las encuestas, según hemos hablado ahora, ¿por qué Fijó se acerca antes a Sánchez, negocia antes a Sánchez? Y sobre todo, ¿por qué han puesto encima de la mesa la negociación del Consejo General del Poder Judicial? Esto no puede ser una auténtica trampa de elefantes si Fijó negocia el Consejo General del Poder Judicial y deja directamente a Sánchez todo el poder en sus manos, porque hay que recordarle que ya controla todo. O sea, yo antes de juzgar qué es lo que hace Fijó, la verdad que prefiero esperar a ver efectivamente qué pasa. Y tú has marcado, Jesús Ángel, perfectamente uno de los puntos más delicados. O sea, el Partido Popular en el pasado ya tuvo la tentación y la materializó, hay que recordarlo, y además la materializó con los dos presidentes previos, lo hizo con José María Aznar y lo hizo con Mariano Rajoy. La tentación de devaluar la importancia que tiene la independencia del Poder Judicial. Yo creo que desde el punto de vista institucional es difícil argumentarlo, es que simplemente con enumerar lo que yo acabo de decir, esa frase, creo que es evidente que la independencia del Poder Judicial o es independiente o deja de ser Poder Judicial. Pero bueno, a partir de ahí, en ninguno de los dos mandatos que ha tenido, con ninguno de los dos presidentes, se ha hecho la reforma para devolver el sistema judicial y el órgano de gobierno de los jueces a la situación o la exigencia constitucional. Es decir, para eliminar la aberración de reforma que hizo el Partido Socialista, dando el control efectivo del Poder Judicial, del órgano de gobierno del Poder Judicial, a los partidos políticos y no a los jueces. No lo hizo en ninguna de las ocasiones. Siempre ha tenido esa tentación y siempre ha caído en ello. En estos momentos se ha debatido muchísimo sobre eso, yo creo que más que en otras ocasiones. Y yo quiero esperar a ver qué es lo que hace Feijó, pero coincido 100% contigo, Jesús Ángel. Si acude a esa negociación y lo que hace es conceder un plácete, una prórroga, lo que sea, algo que no acabe en estos momentos con el control político del órgano de gobierno de los jueces, es decir, si cede a las exigencias del Partido Socialista, creo que habrá caído en una trampa. En una trampa que el propio Partido Popular ya la ha sufrido. Yo quiero recordar que una de las mayores olas de corrupción que se han vivido en España, que efectivamente había casos de corrupción, pero acabó con unas ratios por parte de la Fiscalía de un fallo, de un fracaso en más del 90% de las acusaciones que había realizado la Fiscalía. Más del 90% no se materializaron en condenas. Lo siento mucho, eso no es un respeto a la presunción de inocencia. Para que se actúe judicialmente o para que la Fiscalía inicie sus actuaciones, solicite diligencias y acabe provocando la apertura de un proceso, se tienen que dar indicios claros. El resto estaríamos hablando de un poco menos que una actuación judicial prospectiva. Y eso está prohibido por nuestro sistema y por el de cualquier país. ¿Por qué? Porque significa cacería. Y la cacería judicial no es una potestad judicial. La potestad judicial es la potestad de juzgar sobre indicios de criminalidad evidentes, potentes y lo suficientemente fuertes como para iniciar ese tipo de actuaciones. Entonces, cuidado porque el Partido Popular ya lo ha padecido. Y desde el punto de vista institucional, lo siento muchísimo, un país no puede considerarse una democracia plena mientras tenga a los jueces intervenidos, manoseados, retocados, infiltrados políticamente. No puede serlo.